Contra Cultura y Rock Buenas noches, entramos en Transaunte, la ruta de la Contra Cultura Claudia Lora, estás buscando la identidad afro en la ciudad de Puebla Preséntanos a tu equipo de trabajo, con quién estás y cuéntanos de qué se trata este proyecto Hola Hugo, buenas noches, muchas gracias por la invitación A contarles un poco sobre el proyecto que estamos trabajando ahorita Bueno, específicamente en el estado de Puebla Somos cinco investigadores, investigadoras Es un equipo interdisciplinario, habemos antropólogos Como Noel y yo, pero también hay una socióloga Hay una comunicadora, o ahora dos comunicadores con Patti también Y bueno, esta es una investigación que propone el Instituto Pueblano de Pueblos Indígenas y Afromexicanos Para hacer un estudio exploratorio para la identificación de la población afrodescendiente del estado de Puebla Y entonces, bueno, estamos trabajando en todo el estado Noel y yo estamos trabajando en el área metropolitana Y otros compañeros en otras áreas de la ciudad, en la Sierra Norte, en la Sierra Nevada En Cholula, en Cholula, ¿en dónde más? Noel, ayúdame Son cuatro áreas que estamos trabajando Y bueno, nosotros nos tocó el área metropolitana Sí, bueno, como dijo la compañera Claudia Estamos en cuatro regiones En la Sierra Norte, estamos aquí en la zona metropolitana Y en realidad son como zonas construidas Por los investigadores En tanto no hay una región definida de afrodescendientes Entonces, un poco basados en las estadísticas de INEGI Nos distribuimos diferentes zonas Prácticamente es una cuestión de coordenadas En el norte, en el centro y en el sur de Puebla Entonces, ahí estamos divididos todos Joaquín López, estás en este equipo Tú eres afromexicana Y tiene reciente tres años Que se reconoce la identidad afro en este país, en México Y muchas personas aún no se reconocen ¿Cómo podrías recomendarle a las personas que se reconozcan? ¿O cómo podrían hacerle para profundizar en su raíz? Y decir, bueno, sí tengo una raíz afro Buenas noches Pues, si bien tiene cuatro años Que nos incluyeron en el Censo de Población y Vivienda del INEGI Y que pudimos autonombrarnos como afromexicanos Nosotros estamos aquí desde hace 500 años Desde que llegamos con los españoles Entonces, fíjate que es como Es difícil autorreconocerte Porque cargas con todos los estereotipos Con toda la historia negativa Por la que pasaron nuestros ancestros Pero, pues, yo les recomiendo que Busquen en sus raíces Porque encontrarse ahí Nos da muchas explicaciones sobre lo que somos O sea, por ejemplo Yo puedo saber que soy afrodescendiente Porque mi familia Es originaria de un pueblo Que se llama Coyolillo, Veracruz Donde nuestros ancestros sabemos que eran africanos Pero hay otras personas Que, no sé, pudiera ser que sus bisabuelos Tatarabuelos Saben que eran africanos directamente Y eso también los hace ser afrodescendientes Entonces, pues, mi recomendación es Que reconozcan Pues es lo que son Porque eso los va a llevar a explicarse muchas cosas O sea, te puedes explicar Por qué tus rasgos son de cierta forma Por qué tienes ciertas costumbres Que antes no podías como explicarte Y demás, ¿no? Y Claudia, ¿qué es lo que están haciendo Para poder identificar? Tengo entendido que van a ser un ciclo de cine Pero para convocar, para encontrarse ¿Qué es lo que va a ocurrir, Claudia? Sí, bueno Quería mencionar Antes que este es un estudio colaborativo Entonces estamos integrando lo más posible A las personas afrodescendientes Que vamos conociendo Y cada una de ellas Bueno, dentro de sus posibilidades Y si es que así lo quieren Pues colaboran con la investigación Entonces, por ejemplo Patty nos está ayudando a hacer un cineforo Que propusimos desde un inicio Pero como Patty realiza gestión cultural En Puebla Ella nos apoyó Ayudándonos a encontrar espacios culturales Donde nos permitieran Justamente colocar foros Cineforos Para ver películas Porque Para nosotros Y nosotras Yo creo que El cine es una manera de educar también O sea, mostrar estas películas Es una manera de hacernos Reflexionar Sobre ciertos temas Que nos interesan Y colocar películas De personas como Patty Como Balam Como otras Como Ebony Que son afromexicanos Afromexicanas Es importante Es importante Para este proceso De autorreconocimiento Y de visibilización De la cultura Y de las personas afro De las culturas Diversas culturas Son muchas Las que hay Y las que hemos encontrado Entonces, bueno El proceso sí es Primero Estamos haciendo entrevistas Y luego La otra parte Digamos del proceso Es unirnos En estos cineforos Para platicar Para hablar Sobre los temas Que les preocupan Sobre temas Que podemos todos Reflexionar E ir construyendo También una Pues una comunidad De personas afrodescendientes En el estado de Puebla Qué bien Pues queda Queda tiempo Para decir Dónde van a ser Estas proyecciones Y cómo Las pueden Contactar Para Seguir alimentando Este censo ¿Quién quiere responder? El cineforo Afrodescendencias En Puebla Va a tener Tres sesiones La primera Es el día de mañana Que es jueves 15 de agosto Va a ser A las 19 horas En Musa Cultura Visual Que está ubicado En 2 Oriente 809 En el Centro Histórico De Puebla Mañana vamos a proyectar México Negro La llegada Este es un capítulo De una serie Que se llama México Negro Que fue dirigido Por León Rechi Y también vamos a Proyectar Un cortometraje Que yo hice Que se llama Coyolillo Un pueblo afromexicano Donde precisamente Les voy Bueno Les explico Bueno Yo no Pero se explica Dentro del video Justamente Ese proceso De que es ser afromexicano Desde las experiencias De las personas Del pueblo Del que yo soy Proveniente Entonces vamos a tener Las proyecciones Y una charlita Con nosotros Los realizadores Perfecto Pues Noel No sé Claudia Si quieren agregar algo Pues invitarlos Ay perdón Rapidísimo Sí Va a ser cada Va a ser este jueves O sea mañana La siguiente semana También Y después Vamos a tener Una semana de descanso O más bien De otro tipo de trabajo Y regresamos El seis Que es viernes Entonces van a ser Dos jueves Y un viernes Vamos a proyectar Como les dijo Patti Este dos Películas Dos cortometrajes Todos son cortometrajes Y mañana Va a estar La llegada Y la película De Patti Luego va a estar La lucha actual Que es otro Cortometraje También de la misma serie Van a ver Algunos cortitos Muy chiquitos De AJ Más Que tienen Unos Este Cápsulas Muy interesantes Sobre haitianos Sobre También sobre Población negra En Coyolillo Y etc Y Amare Que es un documental De un cineasta Afromexicano Que ahorita Está ganando premios Y es muy Muy interesante Su forma de hacer cine Y el último día Está Jamaica y Tamarindo Y Jimena Jamaica y Tamarindo También está hecho Por una chica Afromexicana Este no sé Si Noel Quiere agregar algo A ver No pues nada más Que asistan Este Y que va a haber Una buena convivencia Y una buena charla Reflexiva Este Sobre este tema De los afrodescendientes Y donde queremos Escucharlos ¿No? Ojalá llegue Este Mucha gente Que se autodidentifique Como afrodescendiente Exacto Eso Que se busquen Que se busquen Que se vean el espejo Que pregunten A las abuelas A los abuelos Y que se reconozcan Y que se junten Para charlar Por supuesto Júntense en el cine Sigan los carteles Los estaremos publicando Subterráneos Gracias Gracias Tragaran Tragaran Gracias.